¿Sabías el origen del nombre Barquisimeto? Te lo cuento. Existen dos teorías sobre el origen del nombre de esta ciudad. La primera dice que fueron los indígenas caquetíos, quienes en su lengua llamaban a esta zona Barquisimeto, que en lengua caquetía significa río ceniza, lo cual puede ser una clara referencia al río turbio, el cual fluye a las afueras de esta ciudad. La segunda teoría, en cambio, dice que debe su nombre al Bariquí, el cual era un tinte rojo que crecía en la zona y era ampliamente utilizado para darle color a los textiles. Cuando Juan de Villegas fundó la ciudad en 1552, la fundó con el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto, el cual con el paso del tiempo se fue reduciendo a tan solo Barquisimeto. La teoría más difusa es precisamente aquella de origen indígena, lo cual es común con las demás ciudades de Venezuela, las cuales también deben su nombre a ese origen aborigen.